Música Dimensión con Dionisio Gutiérrez El 2016 será otro año de gran importancia para la vida política e institucional del país. El nuevo gobierno del presidente Jimmy Morales tomará posesión el 14 de enero en medio de la tormenta que sacude a todas las instituciones del Estado provocada por la lucha en contra de la corrupción y la impunidad emprendida por el Ministerio Público de la Fiscal Telmaldana y la CICIG del comisionado Iván Velásquez desde abril de 2015. El presidente Morales heredará un presupuesto desfinanciado en instituciones públicas ineficientes y plagadas de gente acostumbrada a las malas prácticas. El legado de más de 30 años de gobiernos mediocres, en el mejor de los casos, o abiertamente corruptos y nefastos. Además de la toma de posesión del nuevo gobierno, el 2016 también traerá una nueva elección de autoridades para la Corte de Constitucionalidad, un proceso que será seguido de cerca por los poderes corruptos, un intento por retomar el control de la corte más importante del país. Dependerá de los ciudadanos vigilar cada movimiento que se tome en este proceso para evitar la profundización del problema de corrupción que aqueja al sistema de justicia. Y es que sin lugar a dudas, la ciudadanía está despierta y ansiosa de regresar a las calles para recordarle al nuevo gobierno que estará vigilante de cada paso. Ni un día de tregua se dará al gobierno que sucederá a uno de los más corruptos de la historia reciente. Muchas son las luchas pendientes y muchos los temas por los que los ciudadanos pueden reunirse nuevamente en la plaza de la Constitución. Es necesario que se insista en que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso retomen la agenda de reformas importantes para el país. El sistema de justicia y el sistema electoral necesitan cambios urgentes que ayuden a transformar nuestro sistema político. Las reformas siguen siendo urgentes y no hay mejor momento que este para impulsarlas. El país y los ciudadanos más pobres y desprotegidos no pueden esperar más. Que el 2016 sea un año de grandes éxitos para el país. Guatemala lo merece. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa que queremos compartir con ustedes y el tema es los retos del nuevo gobierno. Y para entender mejor los retos del nuevo gobierno hay que saber cómo recibe el país el nuevo gobierno. Y para discutir sobre este y otros temas tenemos a un muy selecto grupo de especialistas. La licenciada Karin Slowen, consultora en políticas públicas. El licenciado Luis Pedro Álvarez, diputado por Encuentro por Guatemala. El licenciado Hugo Maul Rivas, el investigador del CIEM, Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales. Cuando le damos un vistazo rápido al país, los datos que salen a la mente son el primero. La pobreza se incrementó en los últimos dos periodos presidenciales. Los últimos datos que tenemos es que subió del 51.2 al 59.3. Años, sobre todo los últimos dos en los que ha habido una baja importante en el precio de materias primas, especialmente el petróleo. Aparentemente la sociedad ha tenido más liquidez y a pesar de eso hay más pobreza. Algo estamos haciendo mal en Guatemala. El tema de seguridad. El índice de homicidios por cada 100.000 habitantes descendió por sexto año consecutivo. Sin embargo, todavía sigue siendo tres veces el límite crítico establecido por la Organización Mundial de Salud. Las extorsiones siguen agobiando a grandes sectores de la población. El problema de la seguridad sigue siendo algo grave en el país. El crecimiento económico. Si bien hemos visto crecimientos que se acercan al 4%, sigue siendo un crecimiento insuficiente. La población sigue creciendo al 2.4%. Esto quiere decir que nuestro crecimiento neto es solo de 1.6% y eso no es suficiente para resolver los problemas de pobreza que tenemos y por eso incluso va en aumento. Luego, obviamente, el desorden en finanzas públicas y efectos de lo que es la prestación de servicios básicos como la salud. O sea, hay un deterioro muy grande en todo el tema de servicios a la población. La educación. Sabemos cómo está el sistema de educación. Los programas sociales. Sabemos la forma en que se han manejado y los efectos negativos que al final han tenido. Ingresos fiscales reducidos. Sabemos la crisis fiscal en la que está el gobierno. Un congreso fragmentado y con muchos problemas internos. Y, por supuesto, un gabinete que a pocos días de la toma de posesión se sabe muy poco de él y lo que se sabe da una impresión de debilidad y de alguna forma de preocupación. En fin, digamos, si bien el 2015 fue un año extraordinariamente importante para Guatemala y tuvimos avances importantes, sobre todo en el tema de justicia y combate a la impunidad, nos libramos de algunos fenómenos políticos que hubieran sido probablemente una de las noches más oscuras de Guatemala si hubiera ganado cualquiera de ellos y ganó alguien que era el que menos se esperaba, pero tiene retos y desafíos extraordinarios. Licenciada Slowen, Entonces, la primera pregunta tiene que ser ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno? Bueno, yo creo que da para varios segmentos solo hablar de los desafíos, pero creo que hay un tema muy importante a entender y es que el gobierno no puede leerse ahora a sí mismo solo en clave nacional, primero. Hay que entenderlo en ese contexto geopolítico más amplio, regional y el papel que la comunidad internacional en él va a jugar para mover, digamos, ciertos temas puedan avanzar, ¿verdad?, como estábamos hablando un poquito antes. Creo que eso va a ser un factor muy determinante y que no se instaura ahora, sino es una continuidad más bien de lo que ya venía ocurriendo desde el 2015 y vemos esta semana que es posible que el 2016 más bien esto se va a intensificar y esto de por sí va a ser un reto para mantener la gobernabilidad muy importante que va a reclamar una capacidad del propio jefe de Estado, en este caso el señor Morales, para poder, digamos, entender que, en primer lugar, entender qué es lo que está pasando y cómo administrar esa situación para que la propia gestión, tanto del Ejecutivo como la relación con el Congreso, se pueda manejar y se pueda hacer algo para poder levantar la institucionalidad del Estado. Entonces, solo ese punto quería hacer. Y el segundo, fundamental, me parece, es que él tiene que crear la capacidad de que la gente confíe en que él tiene una visión y una propuesta para el país y que va a poder recuperar la institucionalidad pública para hacer la realidad. Aquí cabrían dos preguntas. ¿Tiene una visión de Estado realmente para el país en los próximos cuatro años? Y el tema que deberíamos discutir antes es, más que la población, digamos, conozca o incluso entienda la situación, la palabra tal vez a usar sería que comprendan la situación. O sea, un país en las circunstancias en las que está Guatemala, un gobierno también con sus particularidades muy especiales, ¿cómo va a encajar esto? Señor diputado. Sí, con respeto al señor presidente, yo creo que no tiene ninguna visión de Estado ni tiene plan de gobierno. Bueno, si tuviera algo de esto, ya lo hubiera presentado. No porque la existencia de manuales o de algún tipo de folleto, como lo hicieron en los gobiernos anteriores, significara que las cosas iban a estar mejor, porque no significaron absolutamente nada. Yo creo que el presidente electo Morales, su principal pilar para lograrse sostener, va a ser mantenerse honesto. Yo creo que el gran clamor popular que se vino dando principalmente desde abril del año pasado en las manifestaciones fue la lucha frontal contra la corrupción. La situación es el diagnóstico que usted presentaba, Dionisio, muy acertado, y aparte de eso habría que agregar temas como la disminución de inversión extranjera directa y muchos otros más. Es dramático y las finanzas del gobierno, estamos recaudando cerca de 50 mil millones, cuando el gobierno pretende gastar más de 70 mil millones, no hay que ser un gran economista para darse cuenta que la situación es muy compleja y el aumento de la deuda ha sido exponencial en los últimos 10 años y eso no ha traído ningún beneficio para el ciudadano en particular. Yo creería que dada esa carencia de un plan de gobierno o entendimiento de posibles soluciones, evidentemente sí ha mostrado alguna, por lo menos se oye que anda buscando opciones y ha mostrado apertura para escuchar, y eso es bueno, yo creo que eso hay que reconocerlo y ojalá mantenga esa actitud y no se vaya a dejar marear por los aduladores que normalmente rodean a un presidente, sino mantenga humildad en ese sentido. Mantenerse honesto es uno, y el otro es inmediatamente entender la problemática de las finanzas del gobierno, porque no hay política pública de ningún tipo que funcione si no tiene un presupuesto para poderla llevar a cabo. Entonces, entender la gravedad de la situación financiera del gobierno, esa deuda que hoy nos ocupa, que vamos a pagar cerca de 14 mil millones, de esos 50 mil que se van a recaudar posiblemente de impuestos, 14 mil van para el pago de deuda, y de esos 14 mil que van para el pago de deuda, 12 mil están programados que sean a través de créditos, de créditos que eran deuda barata y ahora se va a convertir en deuda cara para pagar esos intereses. Y claro, hay que insistir, no debemos olvidar que estamos viviendo en Guatemala una situación de mucha gravedad, precisamente por la incompetencia y la corrupción de los últimos dos gobiernos, que básicamente fueron lo mismo con distintos colores, pero que dejaron al país en trozos. Y eso es lo que recibe el presidente Morales. Por eso, Lizao Maul, el presidente Morales tiene la capacidad para comprender la situación en la que está. No se podía esperar que tuviera ni un plan de gobierno porque él probablemente fue el más sorprendido cuando vio que en las encuestas iba subiendo en una forma meteórica y más cuando se vio ganador de las elecciones. Ni tampoco se podía esperar que tuviera un equipo para poder gobernar. O sea, todo lo que se está haciendo tiene un grado de improvisación importante. Pero no podíamos esperar menos. Eso es una realidad. Las otras opciones políticas que habían, pues cada una peor que la otra, probablemente hubieran llevado a Guatemala a territorios todavía más oscuros y complejos. O sea, hay una realidad que debemos, digamos, aceptar. Entonces, el diputado Álvarez decía, claro, aquí va a hacer falta mucho trabajo en equipo, mucha comprensión para poder, digamos, trabajar por el país. ¿Cuáles vería usted que son los desafíos más importantes y dónde podemos los ciudadanos apoyar mejor al nuevo gobierno? Bueno, yo creo que lo primero es que los ciudadanos entendamos también que, aunado a todo este esquema que hemos hablado, existen también unas expectativas muy grandes por el nuevo gobierno. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como guatemaltecos es realmente poner los pies sobre la tierra y reconocer lo que hemos estado hablando acá. Este gobierno, como cualquier otro, tiene retos importantes y aún más, dada la inexperiencia que tienen. Entonces, creo que sería bueno, en la medida de lo posible, que los guatemaltecos también le demos un compás de espera y no esperemos que hayan realmente cambios sorprendentes de la noche a la mañana. Esto tampoco debe interpretarse como un cheque en blanco en el sentido que es una luna de miel que va a durar los cuatro años, pero sí lo que menos debemos hacer, creo, es ponerle una presión aún más grande para que dé resultados en el cortísimo plazo. Como todos los gobiernos, tendrán que reconocer el campo que recibe, tendrán sus ministros, que muchos de ellos hacen un debut por primera vez en lo público, tendrán que aprender, ver qué fue lo que les dejaron. En el caso de finanzas públicas, pues es un megaproblema el que hay. Y junto con eso, yo el gran desafío que miro es, al no existir una agenda, muy fácilmente el quehacer gubernamental puede ser capturado por agendas de todo tipo que existen en el ámbito guatemalteco, desde una agenda que puede venir de la cooperación internacional hasta agendas de grupos particulares internos en Guatemala. Y ahí es donde yo creo que el nuevo gobierno tiene que ser muy sagaz y muy inteligente en el sentido de no dejarse llevar por las corrientes que pasen, porque lo que menos necesitamos es un gobierno que está dando bandazos o que está como una veleta sin un rumbo fijo. Es difícil al no tener un plan, es difícil al no tener una base programática, pero creo que sí por lo menos debieran identificar tres o cuatro prioridades y en esas tratar de centrar todo su accionar. De otra manera, creo que a lo que ya hemos añadido tendríamos que añadir una fragmentación en los esfuerzos del gobierno, una desconexión en los esfuerzos del gobierno y una ciudadanía cada vez más impaciente. Y eso es una combinación que no sé, seis meses, ocho meses, nueve meses y puede estar en una situación de ingobernabilidad como no hemos visto. Por eso, para ver de qué manera podemos rescatar este momento que hoy en Guatemala, en nuestro próximo segmento vamos a hablar de lo que ya se mencionó sobre lo importante que va a ser seguir combatiendo la corrupción y fortaleciendo el sistema de justicia. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. El tema de hoy es los desafíos del nuevo gobierno. Regresemos un poco al tema de la corrupción. Sin duda alguna, el nuevo gobierno va a tener que estar muy abierto al apoyo de tanques de pensamiento, de expertos en diferentes materias de lo que es la vida nacional, la vida de un país. Y sobre todo, la agenda que sí puede mantener es una agenda de apoyo al esfuerzo de Sisi, del Ministerio Público, combatir la corrupción de todas las formas que se pueda y realmente seguir limpiando el Estado de Guatemala. ¿Qué rompecabezas podemos armar ante esta posibilidad? ¿Y qué posibilidades de fortalecerse tendría el nuevo gobierno si sigue en una agenda como esta? Mire, yo sí difiero un poquito de lo conversado en el segmento anterior, porque ciertamente él no se esperaba ganar, pero desde septiembre ha tenido la posibilidad de ir construyendo una visión, de ir construyendo un equipo, de ir construyendo una agenda de puntos mínimos, como mencionaba Hugo. Y el problema que vemos más bien es que estos tres meses, septiembre, octubre, póngale para acá, no vemos que se vaya consolidando nada de eso. Incluso el propio proceso de transición ha sido muy formal, ¿verdad? Pero muy poco sustantivo. Eso yo creo sinceramente que más bien son señales de alarma y si uno quiere apoyar a alguien de verdad, hay que decirle más bien que las primeras señales de alarma ya las está dando él y es la incapacidad de poder generar confianza a un grupo de una tecnocracia que no quiere decir necesariamente que tenga que recuperar solo gente de antes, pero sí tiene que buscar un mix más adecuado y en este momento no se ve eso por ningún lado. Ya van pasando dos meses. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque el gobierno de transición, como se dio, ha sido un gobierno que le sirvió ciertas cosas en bandeja de plata. Está asumiendo costos políticos fuertes, por ejemplo, con todo este tema del salario mínimo diferenciado. Bueno, hoy nuevamente el tema volvió a cambiar, pero marcó una ruta en términos de corrupción que, por cierto, ya no es suficiente. El jefe de Estado, su carta de presentación era la lucha contra la corrupción y la honradez, pero eso no alcanza para gobernar y no ha mostrado en las últimas semanas ningún otro elemento que nos indique que va a poder gobernar y tampoco ha mostrado una estrategia que vaya, digamos, a plantear en términos de cómo va a superar la corrupción. Eso a mí me parece una señal muy preocupante. La pregunta que hay que hacer es ¿es realista pretender que en tres meses un grupo político que nunca tuvo idea de llegar al poder tan rápido tenga la capacidad de preparar una visión de Estado, de armar un equipo realmente capaz para poder gobernar? Si usted lo mira como un grupo político, así el branding del partido que formaron para concursar, ¿verdad? No. Pero recuérdese que nadie arma sus grupos políticos. O sea, detrás de él siempre hay fuerzas, hay equipos, hay centros de pensamiento, siempre detrás. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que está pasando? Que este equipo político no puede interlocutar ni siquiera con los equipos de los centros de pensamiento, de los otros grupos que ya existen, detrás, grupos empresariales, grupos académicos, de todo tipo, para poder generar de ahí ese equipo, ese cortocircuito. Ahora, la decisión ya está hecha. El presidente ganó abrumadoramente. Entonces, lo que nos resta al resto de guatemaltecos es ser responsables y pese a que somos de partidos políticos distintos, ser maduros y sensatos y ser buenos ciudadanos guatemaltecos si tenemos que todos sumar porque está en el mejor interés de todos nosotros que el gobierno funcione. En el tema financiero, evidentemente, se puede analizar o buscar soluciones o cambios en el tema de los ingresos o en el tema de los egresos. Mejor sí en ambos. En el tema de los ingresos, las reformas a la SAT no van a ser inmediatas. La SAT está destruida, la destrozada. Entonces, las reformas institucionales a la SAT, yo sí me opongo a que se hagan reformas, por ejemplo, legales en ocho días y que se cambie todo el sistema de recaudación, aduanero, etcétera, porque por mucho madrugado no amanece más temprano. Eso va a tomar un poco de tiempo, pero hay que empezar a trabajar desde ya técnicamente, abiertamente y muy públicamente. Por el otro lado, nunca había en Guatemala un gobierno que analice el tema de los egresos, de cómo se está gastando el dinero del gobierno, de la calidad del gasto público, porque solo vemos que se presupuesta 72 mil millones de quetzales y estamos en 50 mil. ¿Cómo llegamos a esos 72 mil? Que si vía préstamos, que si vía bonos, que si vía más impuestos. No, señor. ¿Por qué no analizamos esos 50 mil millones de quetzales? Que es un montón o no de dinero. Es bastante dinero. ¿Cómo se está gastando? Y yo, mi recomendación al presidente es, y ojalá de verdad la tomo, tienen que hacer una auditoría y una revisión absoluta de esa carga, de ese peso extra que está llevando la burocracia y que todos la hemos visto en Guatemala. De esa cantidad de plazas fantasmas, todos los compadrasgos, el clientelismo político que ha venido durante los últimos gobiernos, que ha llenado de burócratas que muchos no hacen nada y que están ganando un montón de plata y que alguien tiene que entrarle y eso va por la línea del servicio civil. En el Congreso de la República y una de las grandes peticiones de las manifestaciones del año pasado fue trabajar en la reforma al servicio civil del país. Entonces, yo creo que una de las herramientas importantes que tiene el presidente para dar pasos, pese a que no son sus funciones legislar, es apoyar ese proceso de institucionalización. ¿Institucionalización qué significa? Significa convertir en normas, cambiar el sistema de esas, que es el clamor popular. Ya se hicieron reformas a la ley de contrataciones del Estado. Las únicas reformas que se han llevado hasta su final término ya están vigentes. Queda pendiente la ley de servicio civil que tiene que pasar por esa auditoría de todo el gobierno y discúlpenme, pero aquí seamos serios. Vamos a tener que empezar a discutir seriamente, con respeto, pero francamente, con los sindicatos, con el sector obviamente de trabajadores de gobierno para ver cómo solucionamos eso. Y por el otro lado, también la reforma al sector de justicia, fortalecer la carrera judicial y fortalecer el Ministerio Público, pero eso eventualmente, eventualmente va a ser necesario una reforma constitucional únicamente en el tema de justicia, porque si no empiezan con temas de reelección y entonces todo se arruina. Sí, yo coincido en términos de los desafíos financieros, en términos de ingresos y coincido con Karen que se perdieron tres meses valios, bueno, no, seis meses valiosísimos, el año entero ha pasado, se perdió valiosísimo para poder rescatar la SAT desde abril que estalló el caso de la línea y no se ha hecho básicamente nada. Es más, lo que han hecho es recetarse bonos por eficiencia, o sea, encima se ríen, se ríen sobre el autaúd del muerto y coincido con Luis Pedro en que no puede ser una reforma express si esto ya se destruyó hay que tomarse el tiempo para construirlo nuevo y diferente y eso implica seis, ocho, diez meses en los cuales no pueden pretender como han hecho otros gobiernos poner todo el peso del ajuste en el esfuerzo administrativo de la SAT porque esa ha sido siempre la salida en medidas administrativas, hoy no se puede recurrir a eso. Me preocupa que no se esté discutiendo abiertamente eso en el debate nacional que no se ve un liderazgo desde el equipo de gobierno que va a entrar para tocar ese tema y el otro del lado de los gastos y este es un punto donde hay una unión ya entre izquierda derecha o arriba abajo es el tema de los pactos colectivos de los trabajadores del Estado ya no es por una razón ideológica que tengo miles de razones para estar en contra de lo que piden estos señores por supuesto se respete el derecho de negociación colectiva los quiero mucho a varios de ellos les mando un beso pero han llevado ya al presupuesto público a un nivel de quiebra del Estado y seguramente van a intentar a este nuevo gobierno en su debilidad política arrinconarlos para renegociar y lograr aumentos adicionales y esto en términos ya del dinero que hay es imposible poderlo atender y la única forma de atenderlo sería descuidar totalmente aún más la red hospitalaria las escuelas y es una cuestión seria donde hay que sentarse a discutir y de verdad que ellos ya abandonen las posturas que han tenido hasta ahorita y realmente dentro de un esquema de una reforma al servicio civil tocar este tema pero de otra manera creo que está marcado en la parte financiera una tormenta perfecta y ahí se necesita el liderazgo del presidente para decirles hasta aquí señores no va a haber más y por supuesto también el liderazgo de la PGN del mismo Procurador de Derechos Humanos que tanto le interesan este tipo de temas de denunciar estos abusos que han tenido estos grupos por eso el Congreso va a ser tan importante en el nuevo gobierno y las preguntas que tenemos que hacernos es va a haber realmente la seriedad la responsabilidad en el Congreso para que puedan digamos acompañar todos estos procesos primero mantener la gobernabilidad del país segundo la agenda de las grandes cuatro reformas que si bien se ha hecho algo se han iniciado algunos esfuerzos pero está la ley electoral y partidos políticos pendiente la ley de servicio civil como ya se mencionó la ley de compras y contrataciones y la reforma del sistema de justicia esos son los cuatro grandes proyectos que el país tiene como tareas pendientes y por eso la pregunta es si el presidente toma esos cuatro proyectos con liderazgo ¿va a tener respuesta en el Congreso? Bueno, por lo menos de parte de la bancada de Cuatro por Guatemala tengan la seguridad que sí no puedo hablar por las demás bancadas pero he visto por lo menos de algunos encuentros que he tenido en los cursos de inducción inclusive tuvimos algunas charlas algunos nuevos diputados he visto buena intención en algunos de estos nuevos diputados ojalá que realmente no sea únicamente pues del diente al labio y quieran entrar con las viejas mañas de antes yo creo que la población guatemalteca no está dispuesta a tolerar más esto y sería una gravísima irresponsabilidad y además alguien decía por aquí la tormenta perfecta y yo creo que en el Congreso de la República por lo menos hay personas que sí entendemos que la ciudadanía guatemalteca y hay que decirlo aquí estamos ante una amenaza de que se pudiera romper la institucionalidad si el Congreso de la República que es el órgano que ostenta la representación indirecta a través del voto del pueblo no escucha ese clamor popular para llevar por lo menos esas reformas que usted mencionaba en esos cuatro grandes temas que ya hay un consenso nacional que se tiene que llevar a cabo y esas reformas y yo coincido mucho con Hugo en el sentido que me parece inaudito inexplicable y realmente no encuentro alguna valga la redundancia alguna explicación a esto que no hay una propuesta una sola propuesta para renovar la SAT o por dónde se le va a entrar el tema de aumentar la base tributaria de cómo facilitar el pago de impuestos en la reforma fallida del Partido Patriota en algún momento al exministro Centeno yo le decía mire las reformas tributarias tienen que basarse por lo menos en dos cosas en sentido común y que sean fáciles que las reformas sean fáciles de cumplir si usted va en contra de esos principios que si cualquier reforma tributaria es difícil de cumplir o es demasiado cara para que la gente no esté incentivada para cumplirla no va a tener éxito vamos a publicidad y volvemos para seguir en dimensión con los desafíos del nuevo gobierno bienvenidos seguimos en dimensión el tema de hoy es los retos del nuevo gobierno entonces ¿de dónde se puede agarrar el nuevo gobierno para digamos lograr gobernabilidad tener solidez una comunicación fluida con la población ¿cómo puede la población empezar a ver que empiezan a suceder cosas en el camino correcto? Lencia mire yo creo que tenemos todos en mayor o menor medida una disposición positiva para que este gobierno salga adelante yo creo que no es un tema de eso el gran problema ahorita para mí es el silencio en esto por decirlo de alguna manera es que no sabemos cómo quieren ser apoyados ¿verdad? y aquí hay dos dimensiones una es repetido como jefe de estado cómo se va a relacionar con el congreso para la agenda digamos de largo plazo que hay que modificar y que ustedes ya describieron bien pero la otra pero la otra es cómo va a gestionar el gobierno su primera función ahorita es recuperar la funcionalidad del organismo ejecutivo empieza en la SAT y no acaba en la SAT entonces no vemos en este momento y le digo yo he estado bastante siguiendo de cerca los temas sociales pero especialmente el tema de salud y uno no mira con quién va a interlocutar y eso realmente tal vez la preocupación más sustantiva no sabemos uno si quieren ser ayudados dos ¿para qué ser ayudados? entonces lo más fundamental en este momento es que el jefe de estado se levante y ojalá su discurso creo que vamos a verlo el jueves su discurso nos diga finalmente cuál es esa agenda básica que yo le recomendaría aprovechando la oportunidad que sí tiene que ser muy minimalista porque no tiene condiciones para ofrecer ni la salud ni la educación ni nada tiene que ofrecer cosas muy básicas que es realmente instituir la continuidad de la lucha de la corrupción que no se agota en el trabajo que hace la CICIG y el Ministerio Público yo creo que CICIG y el Ministerio Público ya nos dieron evidencia suficiente de que ellos van a seguir su trabajo independientemente de lo que haga el presidente pero lo que hay que hacer son las medidas dentro del ejecutivo que impidan o que empiecen a reducir la discrecionalidad la corrupción son medidas de control eso no ha pasado ni en el gobierno de transición y tampoco sabemos si él lo va a hacer el segundo tema es recuperar institucionalidad estabilizar la situación con los recursos que pueda haber y el tercero es empezar a recuperar institucionalidad y ahí es donde nuevamente regresamos a la agenda de Estado ¿cuál es esa visión de Estado que él quiere que le acompañemos o que no le acompañemos a algunos pero ahorita no sabemos mientras él no se pronuncie va a ser muy difícil y yo tengo un poco de duda de si él se va a pronunciar o quién va a ser el verdadero gobernante yo tal vez solo quisiera hacer una acotación de lo que decía Karen y tú decías que todos estamos con la buena disposición de que las cosas funcionen no es cierto no somos todos y yo creo que hay fuerzas inclusive dentro del Congreso de la República antagónicas en contra del presidente electo pero eso son todos los gobiernos por supuesto pero no son todos hay que entender que si van a haber actores importantes de la sociedad que están totalmente por ejemplo si perdieron las elecciones los grandes perdedores de las elecciones y otros muchos más o los que quieren aspirar a llegar al poder cuando se es irresponsable o el monstruo corrupto que ha venido por supuesto el que se ha empezado a tocar a ese monstruo de la corrupción que se va a defender seguramente pero si el presidente tiene enemigos grandes entonces yo creo que él tiene que buscar esos buenos aliados en tanques de pensamiento en sociedad civil en medios de comunicación a lo interno de su propio partido si es que desconozco que tan grande pueda ser su partido o no pero algo algunos cuadros tendrá por ahí de la comunidad internacional pero evidentemente va a recibir consejos antagónicos y algunas de las medidas son contradictorias unas y otras no va a poder quedar bien con todo el mundo entonces creo que el pilar fundamental insisto va a ser mantenerse honesto eso es importantísimo y su equipo también pero va a tener que también tener ese liderazgo de la unidad nacional que los presidentes de la república y él tiene una ventaja que no tiene una carga política o deudas grandes que devolver porque teníamos nosotros escuchamos al presidente anterior y una vez llegó al congreso a la república prácticamente amenazamos el primer año aquí va a cambiar la constitución y que no le interesaba el congreso evidentemente pues terminó como terminó y yo creo que esa es una actitud equivocada él debe mantenerse abierto debe mantenerse serio responsable y llevar ese liderazgo decir bueno voy a tomar las mejores medidas veniendo de donde vengan y voy a sumarme a los aliados si necesito apoyar una idea de las que estoy presentando en el congreso van a ser tales bancadas pues tener una buena actitud y una buena relación porque la independencia de poderes no quiere decir que haya absoluto distanciamiento de los poderes eso es un error si gobierno es uno aunque tengamos funciones diferentes hay tres escenarios uno que describía el diputado más o menos un escenario ideal en el que hay buena comunicación entre los tres poderes del estado hay gente capaz ayudando a sacar las cosas adelante las grandes reformas que el país necesita se avanza sobre ellas el congreso apoya y hay responsabilidad logramos ordenar las finanzas y bueno y hay un gobierno con liderazgo y con deseos de ir resolviendo claro hay otro escenario en el que se mantiene la mediocridad que no pasan las cosas tampoco hay suficientes razones para un debilitamiento o incluso digamos un desbordamiento del sistema o una caída de un gobierno incluso pero esa mediocridad nos pone ante amenazas graves dentro de cuatro años y por supuesto el escenario más negativo de todos que es que realmente es un gobierno que no logra amarrar ni siquiera las cuerdas básicas para sostenerse y se cae Lick Maul ¿cómo juegan esos escenarios? Yo creo que hay que tener una cosa bien clara es muy diferente de decir no soy ladrón ni corrupto cuando yo tengo todos los elementos bajo mi control y depende de mis valores morales pero cuando llego a un gobierno donde soy uno más dentro de cuatrocientos mil y donde mis mi cuadro más cercano mi gabinete con sus viceministros y directores llegarán a mil probablemente y desconocidos ahí tiene un grave un grave desafío este gobierno es que se le va a juzgar no por lo que haga el presidente morales sino por lo que haga el visto a aduanas el inspector de inmigración policía policía y ahí es donde mencionaba bien Karen que yo le recomendaría enfocarse en mejorar la gestión en áreas claves lo van a juzgar por la cantidad de hoyos que hay en las carreteras bueno pues si está el fobial manejen bien eso y pongan las carreteras buenas pues quítese un dolor de encima y lo mismo en cosas muy básicas en educación y salud medicinas porque por lo demás va a ser casi imposible poder erradicar toda esa corrupción malos manejos y arbitrariedades y el principal responsable va a ser la cara visible del gobierno ahí tiene que tener además de todo lo que hemos hablado creo que una estrategia mediática muy convincente y él verdaderamente mantenerse ajeno a todo tipo de señalamientos para poder liderar con este monstruo que se está defendiendo de los embates que se le están haciendo de otra manera yo sí creo Dios no lo quiera que este tercer escenario que no lo sabemos delinear muy bien todavía puede terminar siendo el que ocurre en la realidad un gobierno que se debilita ingobernabilidad manifestaciones populares la plaza nuevamente y Dios sabe en qué puede terminar y tampoco me atrevería a decir un tiempo porque no es un año dos años tres meses puede ser una cadena de errores que lleve a una crisis un eletargamiento del pueblo que no dice nada tal vez le da dos años pero en definitiva no es eso no es lo que nadie desea todos estamos deseosos de colaborar lo hemos hecho quizás lo que ha faltado es esa decisión clara del gobierno de decidir quiero este apoyo de este grupo este apoyo del otro grupo no gracias a usted no lo necesito porque de pronto todos estamos en una incertidumbre total respecto de esa dirección yo si veo una debilidad comunicacional de parte del equipo del presidente electo morales y de su equipo porque pese a que se sabe que han estado contactando y han tenido alguna apertura comunicacionalmente no es el mensaje que han dado porque han estado callados y yo creo por lo menos ya una vez haya tomado posesión ya haya hecho un discurso me imagino que irá a definir algunos puntos específicos o líneas a seguir deberá mantener más comunicación sobre todos los temas por ejemplo el ministerio de desarrollo con los programas sociales se han gastado miles de millones de quetzales durante dos gobiernos y hoy tenemos más pobres que antes entonces si vamos a transparentar y vamos a institucionalizar y se institucionalizaron a través de un ministerio de desarrollo esos programas entonces vamos a venir y con libros abiertos con una política de libros abiertos al nuevo ministro y a sus asesores y viceministros etcétera decirle a la población miren encontré esto no solo denunciar todas las anomalías de corrupción que eso sea justicia porque el pueblo con toda la razón tenemos el derecho de exigir justicia en la corrupción que se ha dado en ese ministerio no solo en el gobierno que acaba de salir sino en el anterior también pero aparte de eso focalizar definir como nosotros lo establecimos en el Congreso de la República la línea basal los indicadores los reportes que se tienen que hacer que nunca se hicieron en incumplimiento de la ley entonces ese tipo de cosas él va a tener que ser muy comunicacional con la población decir miren recibí esto de esta forma porque para los diagnósticos son rápidos en comunicarlos de que todo es un desastre y que todo es la culpa de los gobiernos anteriores que en buena medida obviamente es cierto pero ¿qué es lo que estoy haciendo de cómo recibir las cosas hacia adelante? va a tener que ser muy comunicacional Sí, yo sinceramente creo que no es un tema solo de comunicación yo creo más bien que él se va a dedicar a hacer eso esa es creo que su fortaleza a mí más me preocupa que las personas digamos que se mueven en circuitos de alto nivel de manejo de información como ustedes saben muy bien que la sustancia es la preocupación la parte comunicacional yo creo que se va a resolver el asunto es si uno no sabe cómo quiere ser apoyado es muy difícil que encuentre los apoyos correctos y no tiene que ver con el tema ideológico o sea puede ser que él no le parezca determinadas formas de hacer las cosas a mí lo que me preocupa es que no sabemos para dónde se quiere mover a tres días o cuatro días de tomar el gobierno solo sumaría que el tema comunicacional evidentemente tiene que tener sustancia no es se trata de hacer un programa hablando de frente con el presidente no se trata de eso se trata de decir bueno con seriedad no es propaganda no es un tema comunicacional es contenido sino con sustancia es una agenda de estado exacto pero lo otro que a mí sí me inquieta es también entender cuál va a ser la forma de relacionamiento del presidente con las fuerzas que sí lo apoyan explícitamente por ejemplo las iglesias ese es un reto muy importante que tenemos la defensa del estado laico allí hay un gran tema en juego lo único que sabemos claro de los posicionamientos del señor Morales ahorita esos fuertes vínculos con los grupos religiosos lo personal como decía Hugo Maúl está muy bien cada quien puede practicar su fe pero en qué medida todo eso va a influenciar la política pública tampoco está claro entonces mientras no se disipen esas nebulosas de quiénes van a ser los verdaderos operadores de gobierno va a ser muy difícil que haya confianza para que los mejores centros de pensamiento talentos individuales digan bueno aquí estamos vamos a apoyar por eso el discurso del jueves del día toma posesión realmente marca la agenda de estado y ahí querríamos escuchar querríamos escuchar de guatemaltecos precisamente planteamientos muy claros y muy serios volvemos en un momento para seguir en dimensión los retos del nuevo gobierno bienvenidos seguimos en dimensión el tema es los retos del nuevo gobierno un factor del que debemos hablar más es de la ciudadanía el ciudadano qué papel debe jugar de aquí en adelante esperamos que juegue de aquí en adelante si a mí me parece que la ciudadanía aparte del compás de espera que decía también tenemos que ser bastante maduros de no radicalizar el debate creo que este último mes dos meses del gobierno actual ha servido para unos enfrentamientos muy pero muy fuertes ya desde posiciones antagónicas irreconciliables esta polarización del debate en espectros en polos tan distantes va a dificultar que se pueda llegar a un acuerdo en temas claves como es la reestructura de la SAT la reestructuración del gasto público y no se diga en las dos o tres cosas que tiene que hacer que claramente hay opiniones diversas de la forma en que se tiene que administrar los programas sociales lamentablemente creo que por la misma naturaleza el gobierno de transición los pocos temas que hubo terminaron polarizándose exacerbando opiniones de grupos y de personas y que creo que al siguiente gobierno deberíamos darle por lo menos el chance de dejar que propongan y que digan antes de lanzarnos de una vez nosotros al cuadrilátero o a tratar de dar trompadas a quien se ponga enfrente por lo menos ese compás de espera si después de pasar un tiempo prudencial tampoco hay nada y seguimos en estas mismas ascuas que estamos ahorita pues creo que con razón se habrán ganado la crítica y esto lamentablemente al no haber resultados y al no haber propuesta llevaría a una situación peor pero sí creo que centros de pensamiento universidades grupos de presión organizaciones sociales ONGs debemos durante un tiempo pues parar ver qué se va a hacer y tratar de hacer una crítica constructiva si de día en adelante no se tiene una respuesta pues bueno ya serán otros otros el nuevo gobierno debe estar abierto a apoyo a opinión a conocimiento real para gobernar mejor pero bueno el ciudadano yo bueno de hecho hemos visto una ciudadanía muchísimo más activa y participativa lo cual es excelente las manifestaciones por lo menos aquí en la capital y en algunos centros urbanos que se dieron el año pasado creo que la mayoría sino todas se dieron de una forma pacífica en algunos momentos en el Congreso de la República pues sí nos dejaron solos sin apoyo de las fuerzas de seguridad se sentía un poco de anarquía en esa situación y uno decía bueno pese a que hay que respetar el derecho a la manifestación en qué momento esto explota en una revuelta social que pueda traer consecuencias negativas y que un oportunista alguien un desestabilizador o alguien que esté en contra de la institucionalidad que de hecho hay muchos en el país no son pocos pudiera aprovechar esa debilidad institucional para hacer el mal entonces conscientes de eso yo creo que la ciudadanía se debe mantener en la misma línea de protesta responsable de protesta institucional de la activa pero sobre todo propositiva es decir no solo decir bueno por ejemplo me opongo a esto pero no hay ningún tipo de propuesta se deben tener alternativas y se deben escuchar propuestas y si tomamos la decisión de seguir una de las propuestas porque seguramente siempre hay pros y contras en las diferentes líneas pues mantenerse en la línea porque no van a haber cambios ni aunque se tomen las mejores decisiones no van a haber cambios inmediatos por ejemplo el ingreso per cápita al país aunque se tomen las mejores decisiones del caso tardaría 8 o 10 años de crecimientos económicos y aquí el economista me corregirá de crecer 7 o 10% anualmente para que sea sensible para la mayor parte de guatemaltecos un país diferente entonces entendiendo eso creo que tenemos que mantener esa seriedad esa responsabilidad pero nosotros dentro del sector político entendidos y a sabiendas de que también tenemos que dar resultados porque la ciudadanía no lo va a exigir ¿Puede darse un escenario en el que el ejecutivo o sea el presidente Morales está haciendo un esfuerzo importante está dando muestras de que sus intenciones son positivas y está bueno tratando de resultados pero en el congreso podríamos ver más de lo mismo que ha venido frustrando y decepcionando mucho a la población pues con las excepciones conocidas como la que está acá presente ¿verdad? que has tenido un trabajo responsable en el congreso pero bueno el congreso ha sido fuente de gran desgaste para lo que es el sistema político del país ¿Podría darse un escenario en el que digamos la furia ciudadana vaya en contra del congreso porque no responden no quieren apoyar y además hacen evidente que lo que quieren es destruir? ¿Dobina? Pues mire yo pienso que ojalá se diera porque por ejemplo lo que vimos el año pasado con la movilización ciudadana es que estaba enfocada en un solo punto ¿verdad? que era la salida de los personajes que ahora guardan prisión después de eso a la hora de tratar de pasar las leyes y todo fue muchísimo más difícil mantener la consistencia o que se movilizara es cierto que hubo momentos como usted dice de alguna agitación pero en general ojalá la presión ciudadana se vuelque realmente contra el congreso para que el congreso cumpla el papel que tiene que cumplir yo sí creo que eso es fundamental y tengo dudas de que pueda pasar yo sí cuestionaría si el tema es contra el congreso como institución porque eso tiene en contra de la institucionalidad creería que es un error el congreso debe respetarse y mantenerse contra los malos diputados o los diputados corruptos o las bancadas corruptas con toda la fuerza con toda la fuerza yo estoy hablando de la institucionalidad o sea de la relación pero es que sí me preocupa el discurso de solo decir fuera al congreso y fuera allá porque entonces la gente debe decir no porque todos son un desastre y no es cierto no es cierto y además la institucionalidad nos ha costado llegar a la institucionalidad donde estamos entonces también es importante y los que tienen más años o tenemos más años a unos que son más jóvenes hay que recordar que empezar de cero no necesariamente es mejor entonces yo creo que cuando hay que yo me opongo a las generalizaciones yo creo que hay diputados que entendemos y unos nuevos que también entienden no quieren quiero creer que lo que he tenido de comunicación con ellos es que han entendido el mensaje y entonces también tratar de apoyar porque estoy seguro que van a haber esfuerzos y crean que esto va a depender a los cambios esto va a depender mucho del liderazgo que haya de los buenos diputados dentro del congreso por supuesto pero en todo este asunto es bien importante que esa presión sobre los diputados las bancadas y los partidos que no quieran colaborar se centre en puntos concretos porque si no es una presión sobre una mala actuación en un punto concreto la opinión pública y la plaza y las manifestaciones realmente no tienen un asidero y ahí creo que corresponde al ejecutivo lanzarle al congreso dos o tres papas calientes cruciales para ver cómo cantan las rancheras si empiezan a desafinar entonces sí tratar de utilizar el apoyo popular para demandar reformas específicas pero solo hablar de ir en contra de los malos diputados y las malas bancadas sin una propuesta concreta yo no le miro pero vea cómo pasó el año pasado discúlpenme pero la movilización ciudadana fue por puntos concretos y no fue contra individuos fue contra uno un modus operandi que prevalece en el congreso pero dos fue con una agenda específica la ley electoral y de partidos políticos y las otras leyes ya mencionadas no fue para ir y prenderle fuego al congreso o sea cuando yo estaba hablando le estaba hablando de que la movilización ciudadana ojalá se vuelque para hacer que el congreso cumpla con lo que tiene que hacer en ese sentido ese es el reto yo creo que eso sí va a pasar pues por el bien de guatemala esperamos que que esto suceda así que los ciudadanos estemos muy despiertos muy activos que el congreso responda con con responsabilidad y que el presidente morales pues lidere y maneje el poder ejecutivo y las riendas del país pues con sabiduría con responsabilidad con respeto sobre todo con honestidad que es lo que guatemala más necesita gracias esto seguirá sin duda alguna y sus comentarios y conocimiento pues seguirán siendo muy apreciados en esta tribuna y en todas las que ustedes participan con ustedes volvemos la próxima semana muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más nos vemos Gracias por ver el video.